El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestra emisión central en CNC Noticias Tuluá, con lo más importante de Tuluá y el departamento del Valle del Cauca. Nos acompaña Luz Helena Zulbaga Rodríguez. Continuamos con los titulares. Atentado sicarial en Tuluá. Hombre de 31 años, víctima de un violento ataque en la noche del jueves. Operativo en Tuluá. En el barrio La Playita de Tuluá, como parte del Plan Seguridad 360, un hombre fue capturado. Cae alias Mincho. Uno de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca. Incautan. Material de guerra y munición en operación conjunta en el Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima. Más humanizado. Hospital Departamental Tomás Uribe lanza campaña Súbele a la Empatía, Bájale a la Voz para pacientes internos. Atletas tulueños. Se preparan con determinación para el Grand Prix este 21 de octubre en Cali. La noche del pasado jueves 19 de octubre, un hombre de 31 años fue víctima de un atentado sicarial en la ciudad de Tuluá. Veamos. Sobre las siete y media de la noche en el barrio Las Nieves del municipio de Tuluá, fue reportado a las autoridades un homicidio de un ciudadano de nacionalidad venezolana. La víctima, identificada como Marcia Leandro Tobar González, de 31 años, perdió la vida de manera instantánea tras un ataque perpetrado por individuos aún sin identificar, quienes le propinaron cuatro heridas de bala. Según fuentes extraoficiales, Tobar González se encontraba a bordo de una motocicleta cuando fue sorprendido por los agresores. Inmediatamente después del incidente, las autoridades competentes se movilizaron al sitio del homicidio para llevar a cabo el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes. La policía y la fiscalía asumieron el caso con el propósito de esclarecer tanto el móvil como la identidad de los autores de este suceso. En el marco del plan Choque Seguridad 360, el cual se centra en la prevención de los delitos de alto impacto, la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, UNIPOL, desplegaron un operativo en el sector del barrio La Playita, en Tuluá. En Tuluá, las autoridades llevaron a cabo un operativo que resultó en la captura de un individuo de 22 años. En el marco del plan Choque Seguridad 360 y sus acciones focalizadas para la prevención de delitos de impacto como el homicidio y el porte, tráfico y comercialización de estupefacientes, funcionarios adscritos a la Unidad de Intervención Policial y Antiterrorismo UNIPOL, desplegaron un operativo en el sector del barrio La Playita, arrojando la captura de un joven de 22 años, el cual se le incautó cero un arma traumática y 90 dosis de bazooko listas para su distribución. La pericia de los funcionarios permitieron la captura de este sujeto, el cual se negó al registro solicitado por los uniformados de policía, quienes más adelante materializan la captura, hallándole su poder los elementos antereferenciados, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de la definición judicial. Las autoridades capturaron a un individuo conocido como Mincho, quien era uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Valle del Cauca. El sujeto estaba requerido por diversos delitos en el departamento Vallecaucano. En el marco del plan Choque Seguridad 360, continuamos dando importantes resultados en contra del delito. En las últimas horas, logramos la captura de José Emilson Martínez Castaño, alias El Mincho, durante la ejecución de actividades de registro y control por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el municipio de Roldanillo. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Mincho habría sido miembro del grupo delincuencial organizada conocido como Los Administradores, dedicado a actividades delictivas incluyendo homicidios en este municipio. Allí, a través de esta actividad, se pone a disposición de un juez con funciones de control de garantías a este individuo, a quien se le impone una medida de aseguramiento en centro carcelario y se le imputan cargos por concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico de estupefacientes, homicidio y puerto ilegal de armas. Este sujeto estaría relacionado con hechos de homicidio que tuvieron lugar entre los años 2022 y 2023 en el norte del Valle. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. De esta manera, Mincho deberá responder por los delitos que se le imputan ante las autoridades judiciales. Cuatro individuos fueron capturados en una operación conjunta de la Policía Fiscal y la Aduanera, en el que se incautó una significativa cantidad de material de guerra y munición de diferentes calibres. Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos del Valle, Cundinamarca y Tolima, como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y municiones en las regiones. La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con diversas agencias, llevó a cabo una operación como parte de un enfoque integral para prevenir y controlar el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en el país. De acuerdo a nuestras actividades de inteligencia y algunas actividades que se han desarrollado directamente desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, se ha detectado el ingreso de armas de manera ilegal a través de los correos postales. Esto nos ha llevado a realizar una estrategia articulada con el gobierno de los Estados Unidos especialmente, como quiera que gran parte de estas armas y accesorios ingresan o vienen desde este país. Bueno, el método que ellos utilizan es desarmar el arma en diferentes paquetes que vienen los correos e ir ingresando cada una de sus piezas. Una vez están acá en el país esas piezas, empiezan a rearmar el arma y ya inician su comercialización. Ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo de detectar estas piezas a través del entrenamiento de nuestros hombres, de los funcionarios también de la DIAN, de los funcionarios de la Policía Fiscal de Aduanera, a través de también métodos técnicos que tienen, tecnológicos que tienen en el aeropuerto, de ir revisando cada uno de los paquetes y detectar esas piezas. Esto nos ha llevado a nosotros a detectar un número importante de piezas. Nosotros hablamos más de 11.237 unidades de elementos bélicos que han ingresado al país, lo que ha corrido el año. Y esos elementos es los que nos ha llevado a realizar investigaciones en conjunto donde también participa la Fiscalía General de Innovación y donde se articula precisamente con agencias federales como HCI para realizar toda la trazabilidad, desde donde viene el arma de juego y hacia donde es el destino del arma. Y en este trabajo investigativo, en los últimos días hemos logrado dar unos resultados importantes. Primero, en la ciudad, en el municipio de Líbano, Tolima, se logró establecer que esta persona, junto con su esposa, principalmente esta persona, estaba ingresando a través de correos postales, en este caso un arma de juego tipo pistola. Segundo, capturado es la captura de esta persona, que efectivamente es un oficial en su momento activo del Ejército Nacional con atención de la captura. Se le hallan elementos como cañones y otros accesorios. El tercer caso importante que se hace, se realiza en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Se hace un allanamiento y se captura esta persona, quien efectivamente había ingresado también elementos y partes de arma de juego. Allá en este lugar se encuentran escopetas, carabinas y otros accesorios, y que también, de acuerdo a lo que hemos nosotros desarrollado en la investigación, nos daría algunos elementos importantes que indicarían que estas armas estarían siendo suministradas a la delincuencia común organizada acá en la ciudad de Bogotá. Sí, en el ejercicio investigativo se surtieron todos los procedimientos judiciales, con todas las garantías y con todos los protocolos judiciales, donde efectivamente estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, de las autoridades competentes, surtieron sus audiencias, y en este momento van en el desarrollo de sus procesos de acuerdo a cada caso. Este año se han dado resultados muy importantes. Primero, la captura de una persona que tiene pedido de extradición de una corte federal de los Estados Unidos. Se pudo evidenciar que esta persona ingresó de manera ilegal a armas de juego, y que uno de los a quienes iban dirigidas estas armas fue a las autodefensas que hay teniencias de Colombia y a otros grupos delincuenciales. Un golpe muy importante. Segundo, se han dado resultados importantes en la incautación y aprehensión de armas, accesorios y municiones. Más de 11.237 unidades. Son elementos que iban hacia el mercado negro y que efectivamente una vez organizadas estas armas iban a integrar o iban a ser parte de la logística criminal de los grupos delincuenciales que delinquen en nuestro país. Son golpes importantes porque entre esos grandes, de estas más de 11.200 unidades habrían más de 10.816 municiones que precisamente también ingresan y que hacen parte de los elementos logísticos criminales para los grupos delincuenciales. Los detenidos enfrentarán cargos relacionados con la posesión y tráfico de armamento, lo que representa un importante avance en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad en estas zonas. La Fiscalía presentó ante un juez a Henry Loaiza Ceballos, conocido como el Alacrán, y a Nelson Albeiro Marín García, señalados como los cabecillas del grupo delincuencial La Inmaculada. Estos individuos estarían involucrados en extorsiones, desplazamientos y otras conductas delictivas que han afectado a municipios en el centro y norte del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, y Nelson Albeiro Marín García, dos señalados cabecillas del grupo delincuencial La Inmaculada, que estarían involucrados en extorsiones, desplazamientos y otras conductas delictivas en municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Alias El Alacrán habría promovido un plan criminal para recuperar de cualquier manera los predios que habría adquirido con dineros producto del narcotráfico mientras hizo parte del extinto cartel de Cali. Los elementos de prueba dan cuenta de que en ese afán por tener nuevamente las propiedades que perdió luego de permanecer varios años en la cárcel, presuntamente se concertó con distintas estructuras delincuenciales para ejercer presión sobre los poseedores de los bienes y obligarlos a devolverlos o a pagar millonarias sumas de dinero. De otra parte, Marín García, quien perteneció a las FARC y está acreditado como reincorporado, sería el encargado de contactar e intimidar a las víctimas para que accedieran a las pretensiones ilícitas de la organización. En el curso de la investigación, se conoció que alias El Alacrán, en medio de amenazas de muerte, habría llamado a un hombre y le exigió la suma de 8 mil millones de pesos por haber vendido una finca en Trujillo, Valle del Cauca, que supuestamente dicha finca le había pertenecido. Durante los primeros meses del 2023, esta persona y su familia fueron objeto de dos ataques armados, por lo cual tuvieron que abandonar la región. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los investigados los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y desplazamiento forzado. Los dos procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía continúa hablando con resultados. En una operación policial, las autoridades de Palmira lograron recuperar dos motocicletas que tenían reporte de hurto en la ciudad. El hallazgo tuvo lugar en el sector baldío de Palmira y se llevó a cabo la información proporcionada por la comunidad. En días anteriores, en compañía del señor subcomandante de Estación de Policía Palmira, se logra la recuperación de dos motocicletas en la Comuna 1 de Palmira, las cuales habían sido hurtadas por un sujeto reconocido actor criminal de este sector. Logramos con información de fuente humana, se logra la ubicación del lugar donde se encontraban escondidas estas motocicletas, logrando así la recuperación de los mismos y posteriormente para hacer entrega a los propietarios. Las motocicletas fueron aseguradas y posteriormente entregadas a sus legítimos propietarios, quienes habían sufrido la pérdida de su patrimonio económico. Esta recuperación se dio al resultado del trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades. Vamos a un corte de comerciales, pero no se desconecten, porque continuamos con más información en CNC Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. La Unidad Médica del Valle Umeva es el centro de medicina especializada más importante a nivel regional, donde les brindamos a nuestros pacientes un servicio de alta calidad, tecnología de punta y donde podrá encontrar los mejores especialistas con una alta trayectoria a nivel profesional y humano. Y quien también se encuentra en la recta final es el candidato al Consejo por el Partido Cambio Radical, Cristian Ayala, que junto con su padre han recorrido la ciudad buscando el apoyo de los ciudadanos. Cristian Ayala ha establecido una alianza sólida con la organización Compromiso Social, cuya misión es mejorar la calidad de la vida de los habitantes de la ciudad. Juntos han llevado a cabo intervenciones en diferentes barrios del municipio, buscando crear un entorno más acogedor y participativo para la comunidad. La verdad ha sido muy positivo, la gente nos ha demostrado su agradecimiento y sé que este 29 de octubre en las urnas se va a reflejar ese trabajo tan bonito que he hecho junto con mi papá todos estos años y lo seguiremos haciendo ahorita desde el Consejo Municipal de Tuluá. Cristian Ayala, quien ha demostrado un firme compromiso con la participación cívica y la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos, ha ganado el apoyo de muchas personas en su camino hacia el Consejo. Su enfoque en el trabajo comunitario y la transformación de espacios públicos ha resonado en una comunidad que valora la colaboración y la inversión en su entorno. Estos dos días son definitivos, estamos dándole muy duro a la campaña pedagógica para que la gente recuerde que este 29 de octubre marcamos Cambio Radical número 16. Con la campaña electoral entrando en su fase final, Cristian Ayala y su equipo continúan buscando apoyo y promoviendo una visión de una ciudad más inclusiva y atractiva. Su labor con Compromiso Social representa un claro ejemplo de cómo un candidato puede marcar la diferencia en su comunidad mucho antes de ocupar un cargo público. Y el candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Ramírez, nos contó por qué quiere ser el alcalde de Tuluá. Veamos la nota. Rodolfo Ramírez, quien representa al Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, en una entrevista con nuestro medio compartió su visión y motivaciones para aspirar al cargo de alcalde de Tuluá. Hay que hacer un breve análisis de quienes buscan el poder. La mayoría de políticos en el país o de políticos en el país buscan el poder para su beneficio, para el beneficio propio, para consolidar una fuerza política que en el tiempo les permite de una u otra manera acomodar sus finanzas. Al ver yo esto, al observar yo esta sistemática forma de gobernar, de obtener el poder para gobernar, he tomado la decisión de interponerme frente a esa corriente histórica que desafortunadamente ha gobernado con falta de esencia a nuestro país, a nuestro departamento y a nuestra ciudad específicamente. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se comprometió a combatir enérgicamente la corrupción en todas sus formas y a establecer un gobierno abierto y transparente. Por eso quiero ser alcalde de Tuluá, porque quiero demostrar que sí se puede gobernar decentemente, que los recursos públicos se pueden administrar con decencia, que el dinero que usted paga en impuestos se tiene que ver reflejado y se tiene que ver certificado que se utilizó bien y que finalmente no se usará para consolidar una fuerza política porque yo aspiraré a ser alcalde, no a consolidar una fuerza política, porque yo aspiraré o aspiro mejor y quiero ser alcalde porque definitivamente uno tiene que ser alcalde una sola vez e irse a hacer uso del buen retiro. Hay que dejar a las nuevas generaciones, a los nuevos liderazgos que vienen detrás de uno, a la muchachada para que gobierne, pero hay que enseñarle primero desde la experiencia y eso es lo que yo pretendo como alcalde, enseñarle a los nuevos liderazgos a administrar y gobernar decentemente. A medida que se acercan las fechas de las elecciones, el candidato a la alcaldía de Tuluá enfatiza que la comunidad aún tiene la oportunidad de evaluar sus propuestas de gobierno. Al mismo tiempo, los alienta a ejercer el derecho al voto de manera inteligente y transparente. El pasado jueves 19 de octubre, el candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alexander Gallego, lideró una caminata en los barrios de Las Palmas bajo el lema Caminaremos Juntos, firme con el coronel. El evento reunió a un nutrido grupo de seguidores y candidatos al Consejo del municipio, marcando un hito en la campaña electoral local. Acompañado por un grupo de candidatos al Consejo de Tuluá y respaldado por jóvenes, Jorge Alexander Gallego recorrió las calles del barrio de Las Palmas. Los participantes ondeaban banderas, coreaban consignas y compartían su entusiasmo en apoyo al candidato. Le he escuchado a muchos de mis candidatos, llegó el momento de la renovación de la política en Tuluá y no me cabe la menor duda, hoy estamos sin lugar a dudas frente a la renovación positiva, el cambio sistémico, el basamento positivo y de futuro de la política actual y contemporánea. Muchos candidatos nuestros están llenos de experticia, de conocimiento, pero muchos con su juventud nos van a ayudar a construir una ciudad mejor. Los jóvenes, la participación efectiva en la construcción de las políticas públicas de nuestra ciudad, los jóvenes, el nicho principal para poderlos cuidar, hoy el joven está siendo fácilmente instrumentalizado para convertirlo en un actor criminal del país, del Valle del Cauca y de nuestro municipio. El deporte, la recreación, la cultura, el arte, la educación, la salud serán prioritarios. Un niño de 15 años me dijo, No esperemos que sean los viejos los que construyan la ciudad que nosotros queremos. No crean ustedes que nosotros estamos esperando que ustedes digan lo que yo quiero. Yo quiero participar para decirle a los gobernantes actuales que es lo que los jóvenes queremos y así será. Este evento no solo permitió a los ciudadanos conocer de cerca al candidato, sino que también les brindó la oportunidad de conversar con él sobre sus propuestas y preocupaciones. Fútbol en paz significa muchísimo, fútbol en paz significa recuperación de las zonas verdes, fútbol en paz significa apoyo irrestricto a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes en las zonas que ellos necesitan para poderse recrear. Pero fútbol en paz significa la armonía, la cultura ciudadana entre las barras, la 12, la epidemia, la barra del Deportivo Cali, la barra del Nacional, son cuatro barras emblemáticas. Con ellas ya hemos sabido trabajar, con ellas ya hemos sabido articular momentos positivos de convivencia, de seguridad y de acomodación en el fútbol colombiano. Seguiremos trabajando sin ningún problema, porque ellos saben que yo quiero trabajar con ellos y ellos también saben que yo quiero apoyarlos en absolutamente todo. Americano de hueso rojo, pero apoyo irrestrictamente al Deportivo Cali, a Cortuloa, a la América y a todos aquellos equipos que nos llenen de gloria al Vallecaucano. Acordémonos, el Valle del Cauca tiene que crecer. En el 2025 tendremos la máxima oportunidad de hacer los Juegos Departamentales en nuestra ciudad. Los Juegos Departamentales significan recreación, significan turismo, significa que nuestra ciudad se ha visto de una manera diferente. En ese momento, los tulueños nos tendremos que unir para hacerle barra a nuestros equipos, a las 42 actividades que se cumplen dentro de los Juegos Departamentales. Buscaremos sin lugar a dudas que Tuluá llegue al podio de los Juegos Departamentales y vamos a preparar nuestra ciudad en la mano de todos para hacer los mejores Juegos Departamentales de la historia del Valle del Cauca. El recorrido culminó en el barrio Diablos Rojos de Tuluá, donde el candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alexander Gallego, agradeció a todos los presentes por su apoyo y reafirmó su compromiso con el bienestar de Tuluá y sus habitantes. La candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó sus propuestas y se pronunció de manera contundente sobre los ejes fundamentales de la educación y el empleo. En este contexto destacó la importancia de una educación como la calidad para la base del desarrollo sostenible del Valle del Cauca. Bueno, pues yo creo que es importante educar y darle oportunidades a los jóvenes. Eso es fundamental y para eso vamos a hacer educación para el trabajo. Y vamos a ser un piloto que es mil jóvenes que vamos a empezar a hacer programación y desarrollo de software, que es muy importante porque se necesitan 120 mil personas que sepan de programación. Entonces vamos a empezar con mil. Ya hablé con las empresas de tecnología, están dispuestas a capacitarlos, nosotros vamos a pagar por esa capacitación. Y ocho meses dura y de ahí salen muy bien preparados para ir a cualquier empresa nacional o internacional a hacer ese tipo de trabajo. Y eso es lo que necesitamos, oportunidades para los jóvenes. Pero también hay jóvenes que no quieren emplearse, entonces vamos a darle la oportunidad de emprendimiento con Valleín. Vamos a trabajar especialmente emprendimiento para jóvenes. Y también universidad, pues los que quieran estudiar en la universidad. Aquí tienen mucha oferta de universidad en Tuluá, pero muchos de los municipios del Valle del Cauca no tienen para el pasaje, no tienen para la alimentación. Entonces vamos a crear el campus virtual universitario, donde vamos a montar en plataforma virtual la oferta de carreras universitarias, de las universidades públicas, pero también de privadas, para que puedan los jóvenes desde cualquier lugar estudiar en la universidad. Continúen atentos de esta emisión en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X. También nos encuentran como TNC Noticias Tuluá y en nuestro canal de YouTube como Teluro Producciones. En breve regresamos. Tuluá obtuvo nuevamente calificación perfecta en el manejo de los recursos públicos. Nuevamente la Contaduría General de la Nación otorgó calificación perfecta de 5 sobre 5 al municipio de Tuluá en el manejo eficiente de los recursos públicos, ocupando nuevamente el primer puesto en el Valle del Cauca. El municipio de Tuluá ha logrado esta eficiencia gracias a la transparencia del gobierno del alcalde John Jairo Gómez Aguirre y a las acciones de mejora implementadas como la sistematización de los procesos contables y financieros. Y es que, con transparencia en el manejo de los recursos públicos, seguimos llevando superobras donde la gente las necesita. 200.000 metros cuadrados de vías pavimentadas, escenarios deportivos, parques, ciudadela deportiva de Occidente con el mejor coliseo de pesas del país, pistas de patinaje, centro regional del adulto mayor, obras en la zona rural y mucho más. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Laboratorio Clínico Vida Total ofrece a la comunidad de Tuluá servicio de toma de muestras y procesos de laboratorios de bajo y mediano nivel de complejidad. Estamos ubicados en la carrera 13, número 2430, al lado del Colegio Alfonso López, Barrio Rubén Cruz Vélez. Atendemos de lunes a sábado. Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé. Con los mejores precios, pañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia. Contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la carrera 23, con calle 26 Esquina. Teléfono 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 2509-73. Celular 316-9868-44. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Gracias por continuar con nosotros. En la mañana de este viernes, el mandatario de la ciudad, John Jairo Gómez Aguirre, continúa con su compromiso de redención de cuentas a los ciudadanos. A través de un recorrido por las calles de Tuluá, el alcalde se ha dedicado a informar a los ciudadanos sobre la inversión de los recursos públicos en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Veamos. Acompañado de su equipo de gobierno, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre destacó la importancia de esta iniciativa, que busca fortalecer la confianza de los tuluños en su administración y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es parte de la rendición final de cuentas que la ciudadanía requiere. Hay que hacer la rendición legal, la de la ley, que la vamos a hacer y la estamos haciendo en los formatos reglamentados reglamentados por el gobierno nacional. Pero esta es la más importante, que los tulueños tengan claro en qué se invirtieron cada uno de sus sagrados recursos públicos. Y aquí está un resumen de las 700 obras, sin contar los programas sociales que se hicieron, que no alcanzan a estar acá, pero un resumen de las 700 obras físicas, que cualquier tulueño puede ir y revisar dónde están. Mencionó alguno de los proyectos realizados con los recursos públicos de la ciudad. Aquí se invirtieron los recursos que cambian urbanísticamente este sector, pero también se arregló la calle 34, aquí a dos cuadras, lo que llamábamos Puente Negro en la otra época. Este también se arregló y se optimizó la vía, se hicieron separadores y andenes y zonas verdes, dándole lo que es Tuluá, la imagen de una ciudad grande, en progreso, en transformación, equiparándose, como llamamos nuestro programa de gobierno y como se llama el resumen que estamos entregando. Pero aquí también pavimentamos allí a dos cuadras arriba todo lo que es el sector que faltaba en la Bastilla y también pavimentamos arriba en el empedrado todo lo que era la calle que llaman de los vinos, que hoy llevaba 50 años esperando un pavimento y ya se le entregó a la comunidad. Pero también se pavimentó en el Nuevo Príncipe, al lado del conjunto de Ciencias Lusitania, pero también se pavimentó aquí al frente en San Benito varias, varias cuadras, en el Jalmín, la Escuela del Jalmín. Bueno, muchas obras de iluminación, pavimento y optimización escolar y deportiva se hicieron acá al sur de la ciudad de Tuluá. Vemos que avanza a buen ritmo también ya la culminación de lo que es la Escuela Caldas. Sí, la escuela más antigua de Tuluá, un monumento que yo encontré a la corrupción y a la inoperancia que tocó que demolerlo y arrancar de menos cero, pues hoy ya estamos terminándola. Muy a pesar de la pandemia y todo lo que sucedió, hoy la estoy terminando. No se ha entregado porque le estoy haciendo una obra complementaria más que es el cerramiento. La obra inicialmente no contempló el cerramiento, pero quedaba muy mal una malla de 200 años de existencia, destruida, derruida, ya sin forma de arreglarla, con un colegio adentro nuevo y terminado con tecnología de punta. Entonces yo dije, hagamos el cerramiento con recursos de los tulueños para que la obra quede totalmente nueva y todo el entorno urbanístico reformado en favor de la gente. Además, en los próximos días tiene presupuestada la entrega de una obra en el barrio El Paraíso del municipio. Sí, allí tengo un sentimiento agridulce porque el proyecto que yo presenté, que nosotros hicimos en plena pandemia, mi equipo técnico y yo, lo presentamos al DPS, lo luchamos, allá es muy duro luchar recursos para los municipios. Acuérdense que son 1.120 alcaldes y 32 gobernadores pidiendo recursos y así logramos en esa época 12.000 millones para pavimentar Paraíso y San Francisco, con andenes y todo como quedó El Paraíso, tenía que quedar San Francisco. Pero ¿qué pasó? Que la directora entonces del DPS dijo, vamos a hacerlo en dos fases. La primera fase fue El Paraíso, hoy terminándose, transformando todo el barrio. Y la segunda fase quedó aprobada con recursos listos, que es San Francisco. Por eso esa obra pronto arrancará y Tuluá la verá. Pero por ahora estamos entregando ya la primera fase, que es El Paraíso, a la que para poder hacerla, me tocó hacerle alcantarillado de aguas lluvias que no tenía y que era el pretexto de todos los alcaldes del pasado para no pavimentarlo. Y me tocó hacerle a varias manzanas alcantarillado de aguas hervidas que no tenía para poder pavimentarlo todo, que era mi meta. Hoy lo estamos entregando y la gente está feliz. Han aparecido parques, han aparecido zonas verdes, la gente está con autoestima arreglando su casa, estamos iluminando el sector, iluminamos la cancha de fútbol, iluminamos los parques que han aparecido, transformando para positivo la vida de la gente del barrio El Paraíso y el corregimiento de Aguaclara. Y así va a tener que a San Francisco una vez empiecen a desembolsar los recursos. Tenemos todavía el colegio industrial que lo entregamos, va por muy buen ritmo. Tenemos todavía el colegio más grande del Valle del Cauca, que es el Juan María Céspedes, al lado de los bloques de San Luis, en los barrios populares de Tuluá. Es el colegio más grande en el Valle del Cauca. Lo repito con orgullo, para los niños de los lectores populares de Tuluá. Está por entregar la Escuela Caldas y está por entregar también las obras de urbanismo de la Ciudad Deportiva de Occidente, que ya están listas. Está la pista de patinaje para entregar, está el Centro Adulto Mayor del Corregimiento de Nariño, está el Coliseo de Pesas, que vamos a entregar con orgullo y hacer la primera competencia este año, y otras obras pequeñas, como el arreglo de la vía Aguaclara, la que va por la línea férrea, que ya arranca su optimización, y la entregaremos de aquí a diciembre. Estamos también haciendo unos pavimentos en el barrio Progresar, estamos haciendo unos pavimentos en el barrio La Lameda 2, bueno, yo en San Pedro Claver, optimizando la capa de robadura en Las Américas, Rubén Cruz Vélez, Prado del Norte, en varios sectores estamos trabajando y todas las obras se entregarán este año. Este ejercicio de transparencia y participación ciudadana que realiza el mandatario de los tulueños es con el objetivo de fortalecer la relación entre el gobierno local y la comunidad de Tuluá. Cambiando de tema, el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá implementó desde hoy una campaña denominada Súbele a la Empatía, Bájale a la Voz, para despertar conciencia contra el ruido, para que los pacientes que se encuentran internos en la institución de salud puedan disfrutar de una instancia tranquila y recuperarse satisfactoriamente. La iniciativa busca crear un ambiente más tranquilo y propicio para la recuperación de los pacientes que se encuentran internos en el hospital. Se ha identificado que el exceso de ruido en las áreas de hospitalización puede aumentar el estrés, dificultar el descanso y retrasar la recuperación de los pacientes. Dentro de la Semana Departamental de Humanización hemos programado esta campaña con el fin de disminuir el ruido, sensibilizar a nuestro personal y a nuestros usuarios de la importancia que tiene disminuir el ruido, sobre todo en los servicios donde se atienden y cuidan los pacientes. La hemos denominado, súbele a la empatía, bájale a la voz, porque somos conscientes de que el ruido nos puede impedir ese proceso normal de recuperación del paciente porque puede elevar la presión arterial, el paciente de pronto siente más dolor porque esa parte de irritabilidad está más presente. Entonces estamos sensibilizando a todos, a todos colaboradores, pacientes, familia, de esa importancia que es bajarle a la voz. No solamente bajarle a la voz, sino también bajarle al sonido del celular, bajarle al sonido de todos esos dispositivos que pueden contaminar auditivamente el ambiente. Y dentro de eso hacemos mucho énfasis, sobre todo en horas de la noche, para permitir el descanso de nuestros pacientes. La campaña incluye la difusión de material educativo, charlas informativas para el personal y la comunidad, así como la colocación de carteles recordatorios en las áreas de hospitalización. ¿Esto va a quedar implementado ya como una campaña permanente en el hospital? Sí, hoy es como una campaña de sensibilización, pero lo queremos interiorizar a una estrategia del hospital para que se cree esa cultura de la disminución del ruido en todos los espacios. La Semana de Humanización arrancó el 12 de octubre con una actividad, una charla de asistencia técnica a cargo de la Secretaría Departamental de Salud, donde nos habló sobre la atención con enfoque diferencial. Incluimos en la invitación a colaboradores, a hospitales, amigos, a usuarios y a todas las personas que quisieron asistir, porque es un tema que es transversal a todos los servicios de la organización. Para el día miércoles de esta semana, miércoles 18 de octubre, también tuvimos un recorrido con la Fundación Pasos Internacional, que trajo dos mascotas, dos perritos, que actúan como apoyo emocional y terapéutico en el tratamiento de nuestros pacientes. Fue una actividad que tuvo recorrido por las diferentes salas de UCI pediátrica, pediatría y los servicios de consulta externa, básicamente. Para el día de ayer tuvimos una charla motivacional denominada El Estrés a la Felicidad y también un acto cultural como una manera lúdicamente de promover la humanización con estos espacios culturales. Y para hoy estamos celebrando la campaña de prevención del ruido en todo el hospital. Excelente participación, participación externa, participación de hospitales amigos, participación de usuarios y familia, participación de colaboradores, participación general, muy nutrida en todas las actividades programadas. La iniciativa ha sido bien recibida por el personal del hospital y la comunidad, quienes reconocen la importancia de brindar un entorno tranquilo a los pacientes en su proceso de recuperación. Se espera que esta campaña genere un cambio positivo en la cultura hospitalaria y contribuya a la pronta mejoría de los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. En una iniciativa que busca promover la salud y mejorar la calidad de vida de la comunidad, la empresa social del Estado del Hospital Rubén Cruz Vélez llevará a cabo una jornada especial y en esta estará centrada en la planificación familiar y la atención integral en la salud. Es importante que todos estén atentos a esta información. Veamos. La jornada que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre tiene como objetivo principal brindar a la comunidad acceso a información detallada sobre métodos de planificación familiar, así como ofrecer consultas médicas y orientación profesional en el área de la salud reproductiva. De 7 a 12 del día, aquí en la sede principal, vamos a realizar la gran jornada de planificación familiar, donde tendremos disponibilidad de dispositivos intrauterinos, para toda la población que desee planificar su vida. Independientemente de la EPS que tenga, contributivos, subsidiados, que no tenga ninguna vinculación a ninguna EPS, pueden acercarse el día sábado de 7 a 12 al área de planificación familiar, donde estaremos colocando dispositivos intrauterinos para toda la población, son totalmente gratis, solo deben traer su documento de identificación. Durante la jornada se ofrecerán charlas informativas sobre temas relevantes relacionadas con la salud sexual y reproductiva, abordando también la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la importancia de los chequeos periódicos de salud. Durante todo el mes estamos en el área de planificación familiar colocando dispositivos intrauterinos para toda la población, independientemente del carnet de salud que tengan, si son vinculados, si no tienen ninguna EPS, si tienen EPS contributiva y desean planificar su vida, desean colocarse el dispositivo intrauterino, pueden acercarse al área de planificación familiar aquí en la sede central y preguntar por los dispositivos intrauterinos. La comunidad está invitada a participar activamente en esta jornada de salud, que busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de la planificación familiar y fomentar una vida saludable y responsable. Invitamos a toda la población para que se acerquen el día 21 de 7 a 12 del día al área de planificación familiar o aquí a la institución donde estaremos en la gran jornada de planificación familiar. Esta jornada es un esfuerzo conjunto para promover la salud y el bienestar en la comunidad, en cumplimiento de la misión de la empresa social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez de brindar atención médica de calidad y contribuir al desarrollo de una sociedad más saludable y consciente. Y avanza la donatón para los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá dentro de una estrategia Buen Trato Te Mereces, donde se recolectará ropa, pañales y otros elementos para apoyar a los pacientes internos de escasos recursos. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, siendo una institución de salud fundamental para la comunidad, se ha convertido en el centro de atención de esta campaña de donación. Con el objetivo de brindar apoyo a los pacientes de escasos recursos, esta estrategia se ha convertido en un faro de solidaridad en la región. Estamos en la semana de humanización, estamos promoviendo la política de humanización, porque es muy, muy importante que todas las instituciones primero tengan esa política. y nosotros estamos hoy con una donatón y siempre es lo que hacemos. Entonces, nosotros recibimos todas las cosas, incluso prendas de segunda para vestir a nuestros pacientes. Hoy, por ejemplo, se han recibido donaciones, ya nuestras direccionadoras trajeron los champús ya listos, estoy muy feliz, porque ya están empacaditos para llevárselos a nuestros usuarios. ¿Qué hacemos? Nosotros abordamos nuestros pacientes. Entonces, el paciente que es más vulnerable, que no tiene red de apoyo, entonces nosotros vamos y revisamos y miramos la necesidad, que si no tiene el pañal, entonces le llevamos el pañal, pues de acuerdo a su contextura, a su talla, le llevamos los pañales, la ropa y todo lo que él necesite, cosas de aseo, también le damos el acompañamiento espiritual, que también está dentro de la política de humanización. El acompañamiento espiritual se hace respetándole sus creencias. Dentro de la campaña, se están recolectando elementos esenciales que son fundamentales para la comunidad y bienestar de los pacientes. Aquí recibimos todo, como les digo yo siempre, recibimos todo, menos dinero ni medicamentos. Dinero no, ni medicamentos, pero recibimos prendas de segunda, busitos, pantalonetas, sudaderas, medias, pañales, pañitos, húmedos, cremas, generalmente se utilizan esas cremas de almipro, aunque también sirven cremas de manos, recibimos champús, libros, ahora vino alguien de servidores del servidor y nos trajo juegos para los niños, didáticos, también para colorear, cuentos, nos trajeron lúdicas, también, entonces todo es importante porque tenemos también pacientes de estancias largas y el paciente de estancias largas se le lleva el lápiz o el marcador y se le lleva el borrador y se le lleva el juego lúdico para que él se entretenga y se le acompaña, como les digo, espiritualmente, yo le acompaño o si piden el sacerdote o la persona que ellos quieran, porque también recibimos, por ejemplo, las congregaciones religiosas, si ellos vienen y se acercan, aquí les damos la oportunidad de que nos acompañen los pacientes de acuerdo a sus creencias. Nosotros estamos con buen trato te mereces y se refiere a que nosotros, todos los usuarios, tantos internos como externos, tenemos derecho a un trato digno, amable y cortés, que se nos respeten nuestras creencias y nuestras costumbres y bueno, para nosotros lo más importante aquí es darles el amor y el acompañamiento a nuestros pacientes, incluso también se acompaña el familiar del paciente con el almuercito, cuando no tienen los recursos o es de lejos, también se le da el almuercito, es de mucha bendición llegar acá, para nuestros usuarios sienten, sienten que realmente están en su casa, también tenemos, también hay un hogar y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, es un hogar maravilloso que se llama San Mateo y entonces el hospital permite que trabajemos en cadena porque somos una cadena de amor. Si deseas contribuir a la campaña Buen Trato te mereces, puedes hacerlo dirigiéndote al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita de lunes a sábado a la una de la tarde en CNC Noticias Tuluá. Vamos a una breve pausa, pero no se desconecten, ya regresamos. Noticias Tuluá El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Laboratorio Clínico Vida Total ofrece a la comunidad de Tuluá servicio de toma de muestras y procesos de laboratorios de bajo y mediano nivel de complejidad. Estamos ubicados en la carrera 13 número 2430 al lado del Colegio Alfonso López Barrio Rubén Cruz Vélez. Atendemos de lunes a sábado. Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor este sábado 21 de octubre la ciudad de Cali se convertirá en el epicentro del atletismo internacional con la celebración del Gran Prince Internacional en Atletismo un evento que contará con la participación de 200 atletas de Colombia Chile República Dominicana y Venezuela El Gran Prix Internacional de Atletismo promete ser un evento emocionante que destacará el talento de los atletas y el esfuerzo conjunto de las autoridades y la comunidad para impulsar el deporte en la región La certificación de World Athletics categoría 1A en el Estadio Pedro Grajales demuestra el compromiso del Valle del Cauca con el deporte Este sábado 21 de octubre tendremos el Gran Prix Internacional de Atletismo en el Estadio Pedro Grajales contaremos con la presencia de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán un evento que reunirá a 205 atletas colombianos y a 18 internacionales que vendrán de los países de Chile República Dominicana y de Venezuela además este será un espacio en el cual la gobernadora le hará entrega de la certificación 1A dada por la World Athletics a la Federación Colombiana de Atletismo y a la Liga Vallecaucana de la misma disciplina lo cual nos permite tener eventos nacionales pero además internacionales una de las pistas certificadas a nivel nacional y de Sudamérica que permite seguir teniendo grandes eventos deportivos de esta disciplina aquí en el Valle del Cauca ratificando una vez más esa región deportiva de Colombia y de Sudamérica un compromiso que siempre ha sido de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán de seguir trayendo grandes eventos a este Valle Invencible y continuando con la intensificación de sus preparativos para el Gran Prince del programado para el próximo 21 de octubre este evento se perfila como un escaparate de primer nivel para los deportistas de la región quienes están comprometidos en demostrar su destrés y dedicación en el mundo de las competencias El Gran Prix es mucho más que una simple competencia representa una oportunidad para resaltar el talento deportivo de Tuluá y brindar a los atletas una plataforma seccional para mostrar su excelencia en diversas disciplinas Este Gran Prix se va a realizar el día sábado 21 y 22 en Cali donde va a ser para uno hacer ranking para ya el otro año competencias como bolivarianos mundiales sudamericanos centroamericanos quedar en la selección Colombia con una buena marca digamos para el mundial sub 20 que es en agosto que estoy visualizada en ese tener un 53 para poder alcanzar a ir con la sub 20 La verdad espero poder mirar marca en 800 y hacer más que todo unos 58 para poder ir a diferentes competiciones que están alrededor del país y toda América Pues principalmente escoger podio más que todo para poder una clasificación a los Juegos Nacionales mayores que están en noviembre Igualmente el Prix ayuda a un ranking tanto mundial como para preparación de competencias internacionales ya sea con selección Colombia o selección Valle Los competidores de Tuluá están ansiosos por enfrentar el desafío que se avecina La verdad con el control muy exigente con muchas repeticiones con trabajos de pesas para poder estar bien preparado y poder bajar la marca y clasificar Mi objetivo más de participar en esta competición es dejar en alto a mi departamento de la ciudad de Tuluá y poder clasificar a la selección Colombia Mi preparación va muy bien gracias a Dios estamos en una preparación de potencialización en lo que es la modalidad de 4 y 100 vallas que es en lo que voy a participar Dios mediante unos buenos resultados este fin de semana y pues siempre a darle a toda por lo que es el municipio Trabajando muy duro desde hace más o menos un mes mucha potencialización mucho ritmo mucho esfuerzo dedicación más que todo para poder alcanzar ese 53 que estoy buscando Pues buscando clasificar subir al podio para así ir a más competencias que hayan en el otro año por selección Colombia Darle a los Tuluño un clasificatorio que me sigan viendo en la selección Colombia el otro año buscando mundiales y suramericanos Estos días previos al evento son cruciales para los atletas ya que se dedican incansablemente a perfeccionar sus habilidades y mejorar sus marcas La pasión y el compromiso que muestran son testimonio de su dedicación y determinación para triunfar en el Grand Prix y en representación de Tuluá Y los atletas tulueños están intensificando su preparación para las próximas competencias y en particular tienen una mirada puesta en el Grand Prix programado para el próximo 21 de octubre Este evento promete ser un destacado escaparate para los atletas locales quienes están comprometidos en demostrar su destreza y dedicación en el mundo de las competencias El Grand Prix representa una oportunidad para destacar el talento deportivo en la ciudad y brindar a los atletas una plataforma para demostrar su excelencia en diversas disciplinas Un Grand Prix internacional en este momento acaban de terminar en Barranquilla Naoemi hace tercer puesto con 54.82 a nivel Colombia esperemos que Isabela acá podamos superar unas marcas con las cuales el próximo año irían a un bolivariano a un campeonato del mundo y a un panamericano estamos trabajando muy fuerte para lograr que ellos logren estas marcas Tomás Incapié también puede ingresar a esa selección Colombia que son nuestros anhelos y Karen luego estarían otros niños que vienen en un proceso que esperemos que más adelante sean los que representen a Tuluá al Valle y a Colombia en la ciudad de Cali se llevará a cabo este Grand Prix el próximo sábado está todo lo que es la parte de la velocidad la resistencia acaban de realizar pruebas de 5.000 metros y lanzamientos quiere decir que vamos a tener lo más granado lo más importante del atletismo de Colombia participando para buscar marcas nosotros tenemos aproximadamente unos 7 competidores inscritos ya para participar esperemos que los que vayan al torneo internacional sean tres los que tienen mejores marcas pero sin menos especial la labor que vienen haciendo estos muchachos que están iniciando pero que ya se destacaron en el campeonato intercolegiado en lo cual nos quiere decir que vamos por un buen camino buscando los reemplazos de las estrellas que tenemos en estos momentos los competidores de Tuluá están ansiosos por enfrentar el desafío y la comunidad espera con entusiasmo apoyar a sus deportistas locales en este evento que promete emociones y un alto nivel de competencia los próximos días de preparación serán clave para asegurar un desempeño sobresaliente en el Grand Prix y los atletas están comprometidos en dar lo mejor de sí mismos en representación de Tuluá un saludo cordial a nuestro fiel televidente Israel Romero quien se encuentra comprometido con nosotros en una cita que tenemos de lunes a sábado a la una de la tarde vamos a un corte de comerciales ya regresamos bodega del pañal montana especialistas del bebé pañales en todas las etapas juguetería todos los meses del año coches, corrales, caminadores toldillos para cunas y camacunas pañales para adulto todo para el cuidado de su bebé en nuestra sala de exhibición y venta servicio a domicilio al 224-0536 225-9594 o 225-8181 bodega del pañal montana carrera 23 número 2628 Cervicanes Cervicanes Clínica Veterinaria Consulta Cirugía Laboratorio Clínico RX Digital Ecografías Droguería Pep Shop Sala de Belleza Concentrados Nacionales e Importados Hospitalización 24 Horas Previa Inscripción en nuestra base de datos Cervicanes en sus 20 años premia a sus clientes adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede Carrera 25 número 2258 frente a SUTED en Tuluá Valle Cervicanes de corazón con tu mascota El valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un valle más educado nos permite avanzar El valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Cervicanes Cervicanes Clínica Veterinaria Consulta Cirugía Laboratorio Clínico RX Digital Ecografías Droguería Pep Shop Sala de Belleza Concentrados Nacionales e Importados Hospitalización 24 horas Previa inscripción en nuestra base de datos Cervicanes en sus 20 años premia a sus clientes Adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede Carrera 25 número 2258 frente a SUTED en Tuluá Valle Cervicanes De corazón con tu mascota Gracias por seguir conectados con nosotros Este sábado 21 de octubre del 2023 se realizará una nueva jornada de vacunación en el Hospital Departamental Tomás Uribri de Tuluá Ya se encuentra listo para ofrecer el servicio en Casa Rosa La atención será de 8 am a 4 pm en jornada continua La jornada de vacunación en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ofrecerá una variedad de vacunas para personas de todas las edades incluyendo las vacunas contra COVID-19 El personal de salud estará dispuesto para proporcionar información y asistencia en la administración de las vacunas Hola, muy buenos días Mi nombre es Diana Cristina de Diego Vargas Soy enfermera de acá de Casa Rosa enfermera profesional Bueno, hablemos de esta jornada nacional de vacunación a la que se hunde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Estamos invitando a toda la comunidad tulueña para que asistan el día de mañana a la jornada de vacunación Vamos a tener todos los esquemas disponibles Acá pues ustedes traen su carnet de vacunación y se les revisa de acuerdo al antecedente vacunal que tengan y según ese esquema pues se les aplica la nueva vacunación La atención La atención se llevará a cabo en Casa Rosa del Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá desde las 8 am hasta las 4 pm en una jornada continua que tiene como objetivo brindar una mayor accesibilidad a la comunidad para recibir sus vacunas Todo el esquema vacunal incluido la fiebre amarilla que es para viajeros y también tenemos BPH y todas las demás vacunas del esquema nacional de vacunación Tenemos la vacunación para todas las personas niños adultos y personas que vayan a viajar BPH polio sarampión rubeola tenemos también fiebre amarilla influenza Vamos a tener jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que asistan todos muy juiciosos a la Casa Rosa del Hospital Tomás Uribe de Tuluá El Hospital Departamental Tomás Uribe hace un llamado a todos los residentes de Tuluá y localidades cercanas a aprovechar esta oportunidad y acudir a Casa Rosa este sábado 21 de octubre La comunidad tulueña queda cordialmente invitada para el día de mañana sábado para que vengan a aplicarse todas sus vacunas a toda la población porque vacunación y la vacuna salva vidas Mucha atención la parroquia María Auxiliadora de Tuluá está invitando a la Gran Quermés que se realizará este domingo 22 de octubre con el fin de reunir fondos para las actividades pastorales parroquiales Este evento se realizará en las instalaciones del Colegio Salesiano Veamos Esta es la segunda quermés que tenemos después de la pandemia que por lo general tiene la parroquia María Auxiliadora es para este 22 de octubre a partir de las 10 de la mañana tendremos rifas juegos el bingo y los platos tradicionales lechona sancocho empanadas y otras cosas también de actividades recreativas y culturales que queremos que también comparten con nosotros así que la invitación es para toda la comunidad tulueña a sus alrededores para que nos acompañen en esta quermés de este año 2023 22 de octubre desde las 10 de la mañana El evento se realizará con el noble propósito de recaudar fondos para apoyar las actividades pastorales que la parroquia ofrece a la comunidad local durante esta jornada los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de actividades juegos y deliciosa comida todo en un ambiente festivo y familiar La quermés que se realiza cada año es para las actividades pastorales y sociales que tiene la parroquia La entrada es gratis no hay problema pero puede adquirir el bono que tiene una ofrenda y con esto tiene el derecho para lo que es el almuerzo y el cartón del bingo Usted lo puede adquirir en el despacho parroquial durante esta semana o en el mismo día del bingo en la entrada de la quermés puede adquirir también en una parte que está ubicada la caja donde usted puede adquirir el bono con derecho al bingo y al plato especial de ese día La comunidad de la parroquia espera la presencia de todos los habitantes de Tula y sus alrededores en este evento que promete diversión solidaridad y unidad en pro de una causa noble Cordialmente invitados para la quermés la actividad que tiene la parroquia María Auxiliadora este 22 de octubre con el objetivo de reunir fondos para los beneficios pastorales actividades pastorales y sociales que la parroquia tiene en sus aledaños y en su parte parroquial igualmente tendremos la parte del bono que usted lo puede adquirir lo esperamos a todos aquí como salesianos buenos cristianos en estos ciudadanos que ese es el lema que nos caracteriza a nuestra parroquia y a nuestra comunidad salesiana hasta aquí la emisión central en cnc noticias tuluá gracias por recibirme en sus hogares y recuerden que este contenido ha sido realizado por la programadora teluro producciones comprometidos en llevar información veraz y relevante nos encontramos en una próxima edición en la próxima edición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.